Feliz año a todos Igual Lo dejaré arrancando ¿Usted es Francisco? Si Allá está en el hogar Un pedazo Pero ese arrancado es más difícil El arrancado se nace más rápido Si está todo Ese todavía no Porque el agua le cae Con poquito sol Allá en el hogar está Nacido ¿Este nacea? No Este es manadora familiar Los Francisco Bueno Francisco allá en El Pifay Está Agustín Con las señoras Y las niñas también No 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 No